El conductor y actor Adol Ramones, fue presentado esta mañana como la nueva adquisición de Televisión Azteca, asimismo se dio a conocer que será el conductor de la nueva temporada de la Academia. En un comunicado, TV Azteca señaló sobre Adol Ramones. Durante los últimos 20 años, Adol ha sido parte importante del entretenimiento de millones de familias mexicanas. Además, sus programas, películas y obras de teatro, han trascendido a nivel internacional. La Academia llegará próximamente a las pantallas de Azteca 1. Los castings en diferentes ciudades, además de la modalidad online, continúan. Bienvenido a Azteca, Adol. Bienvenido a la Academia, porque una vez que alcanzaste el cielo, solo queda ir más alto, señala el comunicado.